continuamos con el catecismo de la iglesia católica pedimos al espíritu santo que se derramen cada uno de nosotros o espíritu santo amor del padre y del hijo inspirame siempre lo que debo pensar decir y callar lo que debo escribir cómo debo actuar lo que debo hacer para procurar tu gloria el bien de mi prójimo y mi propia santificación o espíritu santo ayúdame a ser fiel a la gracia de dios e inflama al mundo en el fuego de tu amor ven espíritu santo pedimos también a mamita maría que interceda por nosotros y nos acompañe en este caminar continuamos la iglesia cuerpo de cristo la iglesia es comunión con jesús numeral 787 desde el comienzo jesús asoció a sus discípulos a su vida les reveló el misterio del reino les dio parte en su misión en su alegría y en sus sufrimientos jesús habla de una comunión todavía más íntima entre él y los que le sigan permanecer en mí como yo en vosotros yo soy la vida y vosotros los sarmientos juan 15 4 5 anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro quien come mi carne y bebe mi sangre pertene permanece en mí y yo en él juan 6 56 numeral 788 cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible jesús no los dejó huérfanos les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos les envió su espíritu por eso la comunión con jesús se hizo en cierto modo más intensa por la comunicación de su espíritu a sus hermanos reunidos de todos los pueblos cristo los constituye místicamente en su cuerpo numeral 789 la comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y cristo no está solamente reunida en torno a él siempre está unificada en él en su cuerpo tres aspectos de la iglesia cuerpo de cristo se ha se han de resaltar más específicamente la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con cristo cristo cabeza del cuerpo la iglesia esposa de cristo un solo cuerpo numeral 790 los creyentes que responden a la palabra de dios y se hacen miembros del cuerpo de cristo quedan estrechamente unidos a cristo la vida de cristo se comunica a los creyentes que se unen a cristo muerto y glorificado por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real esto es particularmente verdad en el caso del bautismo por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de cristo y el caso de la eucaristía por la cual compartimos realmente el cuerpo del señor que nos eleva hasta la comunión con él y entre nosotros numeral 791 la unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros en la construcción del cuerpo de cristo existe una diversidad de miembros y de funciones es el mismo espíritu el que según su riqueza y las necesidades de los misterios distribuye sus diversos dones para el bien de la iglesia la unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad si un miembro sufre todos los miembros sufren con él si un miembro es honrado todos los miembros se alegran con él en fin la unidad del cuerpo místico vale victoriosa de todas las diversiones divisiones humanas en efecto todos los bautizados en cristo os habéis revestido de cristo ya no hay judío ni griego ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer ya que todos vosotros sois uno en cristo gálatas 3 27 28 cristo cabeza del cuerpo de este cuerpo numeral 792 cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia colosenses 1 18 es el principio de la creación y de la redención elevado a la gloria del padre él es el primero en todo colosenses 1 18 principalmente en la iglesia por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas numeral 793 él nos une a su pascua todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a él hasta que cristo esté formado en ellos galatas 4 19 por eso somos integrados en los misterios de su vida nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza sufrimos con él para ser glorificados en él numeral 794 él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia él nuestra cabeza cristo distribuye en su cuerpo la iglesia los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación numeral 795 cristo y la iglesia son por tanto el cristo total cristus totus la iglesia es una con cristo los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad felicitemos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser no solamente cristianos sino el propio cristo comprendéis hermanos la gracia que dios nos ha hecho al darnos a cristo como cabeza admiraos y regocijaos hemos sido hechos cristo en efecto ya que él es la cabeza y nosotros somos los miembros el hombre todo entero es él y nosotros la plenitud de cristo es pues la cabeza y los miembros que quieren decir la cabeza de los miembros cristo y la iglesia redemptor nox redemptor noxter unam se personal con santa iglesia juan asum si exibu y nuestro redemptor muestra que forma una sola persona con la iglesia que él asumió la cabeza de los miembros como si fuera una sola persona mística una palabra de santa juana de arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores expresa el buen sentido del creyente de jesucristo y de la iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello la iglesia es la esposa de cristo numeral 796 la unidad de cristo y de la iglesia cabeza y miembros del cuerpo implica también la distinción de miembros en una relación personal este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa el tema de cristo esposo de la iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por juan bautista el señor se designó a sí mismo como el esposo marcos 2 19 el apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con cristo señor para no ser con él más que un solo espíritu ella es la esposa inmaculada del cordero inmaculado a la que cristo amó y por la que se entregó a fin de santificar la efesios 5 26 la que él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo y ahí el cristo total cabeza y cuerpo uno solo formado de muchos sea la cabeza la que hable sean los miembros es cristo el que habla habla en el papel de cabeza ex persona capitis o en el o en el de cuerpo ex persona corpores según lo que está escrito y los dos se harán una sola carne gran misterio de este lo digo respecto respecto a cristo y la iglesia efesios 5 31 32 y el señor mismo en el evangelio dice de manera que ya no son dos sino una sola carne mateo 19 6 como lo habéis visto bien hay en efecto dos personas diferentes y no obstante no forma más que una en el abrazo coyugal como cabeza el que se llama esposo y como cuerpo esposa y